¡Suscríbete al canal! ¡Atentos! Armas a la vista. Camioneta blanca, lado izquierdo. ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡No se muevas, mierda! ¡Policía, quietos! ¡Arriba en las manos! ¡Ahora! ¡Suelo! ¡Ahora mismo! ¡No te lo voy a repetir! ¡Están huyendo! ¡Mierda! ¡No cayó! ¡Lo mataron! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Está concretado! ¡Mierda! ¡Vamos, venga, ¡Vamos! 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 Aquí es la verdadera, libre de la ciudad. ¡Vamos! 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 Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Far daughter! ¡Vamos! 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 ¡Se aprincheraron en el edificio tanto! ¡Suscríbete al canal! Te veo. ¿Tienes armas? Sí, señor. Capitán Price. Sargento Garrick. ¿Vienes conmigo? Comprueba esas esquinas. Aquí necesitamos ayuda. Rehenes, más arriba. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! Sargento, te necesito aquí. ¡Ayúdame! ¡No soy uno de ellos! No quiero morir, por favor. No quiero morir. Quiero ver a mi familia. ¿Puedes ayudarlo? ¡Por favor! ¡Déjenme ver a mis hijas! Va a estallar. No puedo. ¡No hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! ¡A todas las unidades! Bomba desactivada. Médicos listos. Vamos a salir. Los vamos a sacar de aquí. Manténgan la calma. ¿Todo en orden? Estoy bien. Vamos. Vamos.